Saludos, hoy vamos a jugar un RPG de terror que se llama The Witch's House, la casa de la bruja. Espero que les guste. Hola, hoy vamos a jugar la... ah si, como ya les había dicho antes, no se porque se los tengo que volver a decir. Pues es un juego muy interesante, ya he tenido la oportunidad de jugarlo. Está... si me ha sacado dos que tres sustos chidos, ¿para qué les voy a mentir? Pues, ¿qué les puedo decir? ¡A jugar! RPG de miedo. ¿Ya te has despertado? El camino se ha bloqueado por rosas gigantescas. Hay un mojete afilado en el suelo. La idea es, con el machete, romper las rosas, pero estas no. Cortarlas. Es tan duro que ni siquiera he dejado marca. Entonces, por acá hay un camino bloqueado. Y, por unas pequeñas rosas. Machete. El camino está despejado. El machete se rompió con unas pequeñas rosas. ¿Lo pueden creer? ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Así que, las rosas te bloquean la salida. ¿Vas a entrar dentro? No, voy a entrar afuera. Bueno, parece que no te queda otra opción. Y aquí, el gatito nos sirve para salvar. Guardado. Parece que hemos entrado. Uy, si podemos salir. Veamos. Aquí, aguas con esa mancha de sangre. Casi se me olvida y casi me mata. Ven a mi habitación. ¡Todo cambió! ¿Por qué? ¡Hola, gatito! Al final, he entrado porque me parecía más entretenido. Por cierto, ¿has aparecido del aire o qué? ¡Pim! Y ahora, la salida está bloqueada. Está cerrado. Entonces, aquí entramos. Está cerrado. Las tijeras encima de la mesa. A cogerlas. Están fuertemente encadenadas a la mesa. Veo como son. Hay un enorme oso de peluche en la cesta. Parece que aún queda algo de espacio. Vamos a encontrar. Otro osito en la cesta. ¡Uy! ¿Volteó? ¿Volteó? Está decorado con rosas. Está decorado con rosas. Un enorme reloj de pared. Marca con precisión el paso del tiempo. Aquí encontraremos. Aquí encontraremos... Se abrirá cuando la casa vuelva a su forma original. Básicamente, creo que tenemos que encontrar la forma de salir de ahí. Encontrar nuestro camino a casa y ser felices por el resto de nuestras vidas. Diario de la bruja. Debido a mi enfermedad, nadie quería jugar conmigo. Tanto papá como mamá, ninguno me quería. Y aquí vemos que hay un oso de peluche. ¡Cogerlo! ¡Oh, pendejo! Lo que vamos a hacer... Es cortarlo. Vamos a cortarlo. Desmembrarlo. Has cortado las extremidades del osito. Has obtenido torso del osito. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Más sangre! ¡Su madre! ¡Se apagaron las velas! ¡Osito! Inventario. Torso del osito. Lo ponemos. El cuerpo del osito se ha podido meter sin problemas. Se ha escuchado un sonido de apertura. Sí, aquí de hecho, las puertas no se abren con llaves. Tienes que encontrar, solucionar varios acertijos. Y de esa manera poder abrirlas. ¡Uy! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, oso? ¿Por qué lo has hecho? Dos ositos de peluche en la cesta. No me sigas. Se me olvidó a ese oso. Gato, ayúdame. Las extremidades del oso de peluche se han caído. Cogerlas. Has obtenido las extremidades del oso de peluche. La puerta. No, no lo podemos beber. El cocinero tiene mucho trabajo. Échale una mano, por favor. Vamos a hablar con él. Hay alguien invisible ahí. Hablar. Ah, estoy tan ocupado. Ignorarlo. Necesita una mano, ¿recuerdan? Extremidades del osito. Se las das. Ah, muchas gracias. Con que me echas una mano es suficiente. Toma esto como muestra de gratitud. La llave de plata. Hay un libro titulado El comedor de los nobles. En el pasado, los nobles, ricos y gobernantes usaban vajillas y utensilios de plata. Usando dichos utensilios de plata, mostraban al mundo su inmensa fortuna para contratar sirvientes. Además, de esta manera evitaban ser envenenados, ya que la plata cambia de color con el veneno. Y está cerrada. Para que vean lo que les digo. La llave no encaja. ¡Ah! ¿Por qué no beberla? Miren. Miren. La llave que ahora reposa en el interior de la sopa se ha ennegrecido. Estaba envenenada. Se ha escuchado un sonido de apertura. Uy. La puerta se ha abierto. Sigamos. ¡Señorita! ¿A dónde va? ¡Gatito! Gato necto. Es la estatua de un gato. ¡Es broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, gatito! ¡Qué gracioso! Tenemos que... Hablar con este chico. ¡Uf! Esta forma de clasificar los libros no me sirve. Necesito algo para poder atarlos. Vamos a ayudarlo. ¡Vamos! Las arañas tienen mala visión y capaces de distinguir colores. ¡Uy! Esa música no me gusta. Hay una cuerda en el interior del barril. Y cogerla. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa, estatua? Tienes la impresión de que se ha movido un poco. Quizás solo sean imaginaciones. Ahí hay alguien invisible ahí. Blar. 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 Leer. Vamos a dar la cuerda. Ah. ¿Es para mí? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma esto. Libro. Leer y morir. En inglés el libro se llama The Book of Death. El libro de la muerte. Una historia divertida a leer. Era hace una vez un hombre muy rico que transportaba a un gran tesoro en un carrito. Pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador y su perro aparecieron. Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilarle su carrito, a lo que el cazador aceptó. Así pues el hombre rico fue a buscar un reemplazo para su carrito. Mientras tanto el cazador seguía vigilando. Empezó a oscurecer y el cazador no podía evitar preocuparse por su anciano padre, madre, anciana madre, que la esperaba en casa. Entonces el cazador le dijo al perro que vigilar el carrito mientras él volvía a casa para ver cómo está su madre. Más tarde el hombre rico volvió y vio al perro vigilando su carrito. Como recompensa a su dueño le entregó al perro una moneda de plata. Así pues el perro volvió a casa con la moneda. Sin embargo el cazador al ver la moneda se puso bastante furioso. Te dije que vigilaras el carrito y en vez de eso le has robado esa moneda de plata. Así que el cazador mató al perro. ¡Qué gracioso! ¿A dónde vas? No tienes permiso de mo... ¿Dónde fuiste? ¿A dónde fue gato? No tengo idea. Hay algo que parece una cabeza humana en el interior de la vitrina. Al instante ha abierto los ojos observando la misma dirección en la que estás. Ajá. Uy. Mmm. Vamos a colocar el libro. ¡No lo lean! ¡No lo lean! ¿Has escuchado el sonido de cómo se movía la puerta de una vitrina? Mmm. Aquí siempre me matan. ¡Ah! ¡Ah! Game over. Continuar. Archivo 1. ¡Uy! Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Sé que pueden. ¡Ayúdenme! No, me volverás a espantar. ¡Ah! Despacio. Despacio. ¡Dum! Me fallaron los dedos. ¡Otra vez! Es la última vez. Si no lo logramos, nunca lo volveremos a lograr. Es la última vez. ¡Mándenme su confianza! ¡Echenme porras! ¡Muévete para arriba! ¡Muévete para arriba! ¡Muévete para arriba! La última y ya. Si no lo logro... No sé qué pasará de mí. No, ¿por qué? No lo lean. ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven? No, no mames La última y nos vamos Tenemos que pasarla No quiero morir Para siempre aquí No lo lean Colóquenlo ¿Sabes?